¡Aplausos! Ángela Iber Toro Benavides y Ángela Iber Toro Benavides y Ángela Iber Toro Benavides. Ellos son un poco de los estudiantes un poquito más grandes. También vamos a ver cositas en diferentes niveles, porque tenemos estudiantes desde los tres añitos hasta los siete años de edad. Entonces cada uno asume la música desde una perspectiva diferente. Entonces hemos arreglado también las canciones para que ellos puedan tocar todo. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.